Impresionante, impresionante horario que llevo de mono, literalmente, me ha pasado lo que me pasó ayer, son las 9 y 20 de la mañana, día 4, la verdad es que, pues bueno, estamos ahora mismo como una lombrizos, vale, estamos encogidos, vale, nada, es broma. Eh, que tal gente, como estáis, estamos aquí en un nuevo videomapa del canal, hoy estamos en el mapa de Clubhouse, vale, el mapa de Clubhouse, estamos con Melusi, estoy hecho mierda, donde está el mando del aire, tío, donde está el mando del aire, ya estoy empezando a sudar Pablo, esto no puede ser, grabar sin el aire puesto, es un suicidio, buena, eso es, ya tu va, vale, nice, me gusta. Bien jugado, vale, vámonos por arriba, estamos con Melusi, vale, vámonos por el garaje, ya que no hay nadie en el garaje, pues nos quedamos ahora. Vale, dame un segundo, vale, voy a quedarme aquí y voy a buscar el mando del aire, mientras, ah, está aquí, perfecto, 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 está aquí, vale, a ver, lo cambiamos de modo, cool, 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 velocidad, perfecto. Bien, me gusta esta valería, me gusta, me gusta, me gusta, eh, el movimiento que tenemos nosotros, la verdad es que es una tremenda exageración, ¿no?, es una pasada, lo he dicho, chavales. Eh, ah, por cierto, abajo en la descripción tenéis un sorteo, ¿vale?, un sorteo de un Battle Pass para toda la plataforma, si quieres tenerlo totalmente gratis para tu plataforma, amigo, participa, eh, porque eso lo estoy sorteando, así que, pues eso, si te quieres llevar un Battle Pass por la cara, participa abajo en la descripción. Vale, eh, pues vamos a aguantar, ¿no?, de momento estamos bien aquí, vamos a aguantar, ah, y otra cosa que tenía que comentar, gracias por el apoyo que ha tenido el vídeo este del, 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 del escape, ¿eh?, la verdad es que me mola mucho el juego, tío. Me mola mucho el juego, vale, se están abriendo aquí. Vale. ¿Qué pasa, tenemos un pavo aquí abajo? Yo lo voy a joder aquí, tampoco lo voy a coger de un ángulo, muy bien. A ver si le bajas tú ya, amigo, amigo, amigo. Cargador nuevo. Vale, no, simplemente era para asomar la colita. Pues eso, que gracias por el apoyo, ¿eh?, del, del vídeo este del, 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 joder, no sé hablar, hermano, me cago en Dios. Del hiper escape, ¿eh?, gracias por tanto apoyo. Y se agradece, vamos, impresionante. La verdad es que hay eso, voy a seguir subiendo el 6, el 6 es el juego principal del canal, ya lo sabéis. Y lo voy a subir, chavos, lo que pasa es que hiper escape me ha molado. Es un juego que me detiene mucho. Vale, amigo, ¿qué estoy diciendo? Vale, mmm, perfecto. Eh, is on the on door, low, 5 HP. Buena, amigo, buena. Nosotros estamos en paradas, pero es lo que hay, es lo que tiene. Y eso que, yo que sé, ya sabes cómo soy yo, cuando me mola mucho un juego, cuando soy bueno en un juego, ya sabéis que a mí también, pues yo soy muy competitivo, ¿no? Y me gusta ser bueno, me gusta ser bueno en los juegos, me gusta ganar en los juegos, y si no, no me frustro. Si no me saben bien las cosas, me frustro. Y con hiper escape es un juego que se me da bastante bien, ¿sabes? Junto a mí con caramelo se nos da bastante, ¿no es? Y yo que sé, le voy a dar bastante caña, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer tú. Ya va, eh, capilla, nice, vale. Vamos para abajo, y nos vamos a pillar un pulche, nos vamos a pillar un pulche. Ya sabéis que yo abajo en capilla siempre le pongo un pulche para tener control de cocina, de túnel, incluso de principal. Así que imaginaos. Y eso, que me mola muchísimo pulche en esta zona, que gracias por el apoyo que ha tenido el vídeo de hiper escape. Ya os digo que es una tremenda partidaza, si lo queréis ver, lo tenéis también. Aquí abajo en la adquisición, una partida de 32 kills en squad, más win incluida, así que imaginaos. Y eso, vamos a ver qué tal, cómo lo podemos hacer en este caso en capilla. Vamos a ir a reforzar el tema de la hatch, ¿vale? Por lo menos la de cocina y bar, que son las mías, por así decirlo. Así que eso, vamos a darle caña. Lo he dicho, va a ser el juego principal, es el juego que más me mola. Así que lo voy a seguir subiendo. Vale. Voy a coger esto por aquí. Róbala. Bien. Me gusta. Me gusta. Next one. Lo hacemos aquí. Rompemos el drop. Y nice. Vamos allá. Tapamos la puerta doble porque ya se os creen. Si no tapa la puerta, se escapa el gato. Y no queremos que se escape. Y no queremos que se escape. Así que... Hay dos personas en túnel. Papá. Papá. Nada más, nos vamos a quedar aquí, jodeando un poquito. Ya os digo, aguantando tanto túnel, cogiendo info de túnel, de cocina y de principal, ¿vale? Esto es lo bueno de pulso, que si se pone aquí, puedes coger información de tres sitios distintos donde pueden atacar. El único sitio donde no puedes coger información, en este caso es de aquí, es de azul, ¿sabes? Pero coges tres sitios y vamos. Yo creo que pulso aquí es súper importante, vamos. Súper importante. Es lo que te digo, puedes coger info de tres sitios, ¿sabes? Mira, ahí viene uno. Ese, ¿viene para acá o se va a parar? Vale, va a hacer la pelea, ese se va a... va a entrar por baño. A ver, ese va a venir principal. ¿Sabes? Bueno, bueno, me inesté. Bueno. Vale, tengo aquí a mi compañero. Bueno. No hay nadie en cocina. No hay nadie en principal. Y vamos a ver, túnel. Si no hay nadie aquí, están puseando azules. 100%. Aunque me voy a seguir quedando por aquí. Porque... Porque tenemos ya dos gente... Dos tíos en azules, ¿sabes? Bueno. El huevo es un badro. Vamos a subir. Un badro, I think. No lo veo. No lo veo, no lo veo. Cambio de cargador. Sensor activado. Puxo normal. ¡Vamos! ¡Nice! ¡El hecho! He tenido que sacar el cachado porque no sabía dónde estaba, ¿sabes? No sabía dónde estaba. Y... Y bueno, lo hemos... Le hemos pegado ahí un buen tiro. Está bastante nice. Así que bien, perfecto. Pues dos rondas bastante fáciles de ganar. Así que nice. Vamos a pillarnos ahora un castle. Castle, ya sabes que aquí castle es súper importante, ¿vale? Inclusive una class también. Porque no sé si lo sabéis, pero hace un tiempo reaccionamos a lo típico de esto que te ponía. Bueno, lo típico. Yo no lo sabía hacer. No sabía que estaba en el OSX y no sabía que se podía hacer. Pero ahora parece ser que la gente puede ponerse enfrente de las rejillas de los drones, ¿vale? La class, ¿vale? En concreto. Se pone enfrente de la rejilla de los drones. Y claro, no puedes meter ni una ceofía ahí. No puedes meter ni flashes ahí. No puedes hacer nada para sacar a esa class de ahí. Incluso creo que un frío tampoco. Así que imaginaos cómo está el tema, ¿vale? A lo que me refiero con eso. La class se queda aquí toda la ronda, ¿vale? De atrás no le pueden dar. Se queda aquí y no le pueden hacer bandit trick. No le pueden... No le pueden quitar el bandit trick al barrio, ¿no? Vale, vamos a... Voy a chapar esta puerta. Voy a chapar esta puerta. Voy a poner esto aquí. Y voy a abrir a la derecha, ¿vale? Bien. Voy a poner una arma de proximidad aquí. Y otra en baño, por si entra en baño. Vale. Voy a poner aquí otro caso. Bien. Y si no, nos vamos a cuidar el dinero, que parece ser que sí. Vale, parece ser que no. Vale, pues voy a chapar dinero también. Aunque esto no deberíamos de hacer. Voy a chapar, ¿vale? Sí, voy a chapar. No, no voy a chapar. Los atacantes han localizado a la boca. Me voy a quedar con Castle en la mano, yo creo. Sí, sí, sí. Me voy a quedar yo con Castle en la mano. Vale. Drone enemigo iniciando escaneo. Cronómetro en marcha. Vale, van fuertes estas ruedas, eh. Vamos a ver si el O'Reach no tarda... Si el O'Reach no tarda en morir. No sé si el Maverick piquea esto. Aunque no creo, eh. No creo que me pique a mí. No creo que me pique a mí el Maverick, eh. Eso es. Le están piqueando al Katskan y ahora como mucho me piqueará a mí, ¿no? Vale, toca. Eso. Ahora me está jodeando. Vale. Estabas bien, eh. Eso es. Estabas muy bien, eh. No me la voy a jugar más. No hay que piquear la S-Maverick. Ah, don't break. Test, test. Ok, ok. Son de este. Cobra, cobra. Último agente aliado en pie. Se ha complicado. ¿Y sabéis por qué se ha complicado? Porque el smoke y el este no la han jugado bien, tío. No sé qué ha hecho el smoke al final de la ronda. Pero no la han jugado como lo deberíamos de jugar, tío. Estaban perfectos. Quedan 40 segundos. Tenían que pusear. Se quedaban unas... Es que no tienen que hacer piqueos agresivos ahí, tío. No tienen que hacer piqueos agresivos ahí porque literalmente perdemos la ronda. Perdemos la ronda. Estamos 3 versus 4, ¿sabes? Tenemos al Maverick en el bridge. Lo sabemos todo porque no para disparar desde ahí. Era el call de que están puseando en principal. Y luego se escuchaba como... Como... Quiero decir... Como... Voy a poner una eco. Yo qué sé, tío. Como golpeaban el castle de Alemania, ¿sabes? Entonces no tenía sentido el estar aguantando un pixel ahí de la escalera por parte del... De esto, tío. Joder, no me acuerdo el nombre, tío. Joder, el otro que no es Bandit, tío. No me acuerdo el nombre. Joder. De parte del Kite, ¿vale? No sé, no sé, tío. No sé, no sé. Y el smoke se ha puesto nervioso, quiero decir. El smoke no paraba de correr. Lo ha hecho perfecto con el Skull. Los ha ido. No sé el por qué. A jodear otra cosa aquí. Ya estaba jodeando yo. No sé, tío. No sé, no sé, no sé. Pero bueno, no pasa nada. Vamos con un nozino al ataque. Hay que meterle a estar guantando a 100%. Vamos a ver si podemos pusear por azul eso o cualquier cosa. Y... Y ya está, ¿sabes? Vamos a pusear por azul. Yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos a pusear por azul. Y vamos a ver qué podemos hacer, tío. Voy a dronear y entramos. Yo creo que va a ser lo mejor. Pusar azul, dejo un playman por detrás. Por si la cabera viene o cualquier cosa. Vale, aquí no hay nadie. Un azul parece ser que está limpio todo. Tío, ¿qué haces ahí, tío? ¿Qué haces ahí, tío? ¿Qué haces ahí ese hombre? No tiene sentido. ¿Waldington Channel? No sé, tío. ¿Qué hace la melushie ahí? ¿De dónde venía la melushie, tío? Qué cagada, tío. No me esperaba que me iba a tener a un pavo ahí. Sinceramente. Cállasela, hijo mío. Por tonto, que vuelva a pique. Qué pesada la melushie, tío. Vamos. No me esperaba que iba a estar ahí, que estaba en túnel o algo de gerenazul en el búnker ese. No sé, tío. Pero vamos. Muy aquí, tío. Es que ahora te vas a encontrar un banshee, ¿sabes? Es que estás jodido. No es mal que el banshee lo ha puesto fatal, pero vamos. ¡Pregador afuera! No sé por qué ha hecho eso, tío. No sé por qué ha hecho eso. Pues nada, vamos a tener que jugar con más cabeza. Vamos a tener que jugar con más cabeza porque vamos. Esta gente va a relatear como enfermos. Te lo digo yo. Madre mía. Pues nada, a jugar más tranquilitos porque vaya tela. También parece que esta mañana no va conmigo. Vale, lo he dicho, está de arriba. Tenemos Maverick. Lo he pillado más que nada por si... Nada, porque no tenemos Thatcher al baneado Thatcher al principio de partida. Y para eso, vamos, para quemar cualquier cosa que tenga para poder romperla. Vale, pues, como tienen que caer... Bueno, pues fíjate. Perfecto. Perfecto. Y si no, voy a llevar a probar. Vale. Go, eh... Kali. Go. Vale. 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 Hacemos Banshee aquí arriba. One on the stairs. Vale. Vamos a ver si cuela. Ya se me mato. El Cerax ya no está en nuestras manos. Tío. Puto juego. ¡No se me ha encontrado! Bueno. ¡Soltando una flag! ¡No se me ha encontrado! ¡No se me ha encontrado! ¡No se me ha encontrado! ¡Una la flag! ¡No se me ha encontrado! ¡The Pav Alday! que nada van a ver lo más seguro es que arriba vamos a hacer exactamente lo mismo y nada vamos a ver qué podemos hacer el hecho lo dicho sigue estando arriba así que vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes para decir que ahora puede abrir el no podemos no podemos morir así no podemos morir así Sí, tío. Y yo ahora no puedo drones. Esto ha sido cagada, eh. Bomba localizada. La rush. Mira que anda f***. Esto ha sido cagada, te lo digo. Vale, la cabina la vamos a tener. Vale, muerta esa. Esa era. Kaff is dead. Vale, ahora vamos a arretar para arriba del tubo. Tienes un garaje, do you know? Vale. Oh, oh, push. Push, gara. Vale. Come on, push, gara. Eyes on the stairs, I think. Third might push. I'm inside. Stay, I'm inside. Stay, I'm inside. Hola, this is the same match. Oh, land. Oh, land. Got right, last one. El Fedaxe está en línea y funcionando. Y son, es un garage. Y que fluye ser. Vale, lo tenemos. Nice. Good job guys. GG. Pues nada gente, espero que seamos la partida. No estoy de los mejores ánimos posibles. Después en la mañana estoy dormido. Pero es lo que hay, es lo que tiene. Lo he dicho, espero que os ha gustado el gameplay. Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo. Gracias por tanto apoyo. Y nos vemos en el próximo video directo. Adiós.